7 tipos de hackers. A veces relacionamos este término directamente con la ciberdelincuencia, pero existen más variedades. 1. White Hat. Este tipo de hackers están autorizados a hackear los sistemas de seguridad informática de gobiernos u organizaciones con el fin de comprobar fallos de ciberseguridad. 2. Black Hat. Atacan y obtienen acceso a sistemas donde no tienen una entrada autorizada para robar datos o destruir el sistema. 3. Grey Hat. Entre los Black Hat y los White Hat. Ni roban ni ayudan, solo quieren disfrutar experimentando con sistemas para encontrar lagunas y romper defensas. 4. Blue Hat o Script Kitty. Estos carecen de conocimientos profundos y solo usan herramientas de forma dañina para ganar popularidad. 5. Hacktivistas. Individuo o grupo de hackers sin nombre cuya intención es obtener acceso a sitios y redes gubernamentales para obtener beneficios políticos y sociales. 6. Red Team. Este equipo simula posibles escenarios de amenazas a los que se puede enfrentar una organización, analizando la seguridad desde el punto de vista de los atacantes. 7. Blue Team. Evalúan las amenazas que puedan afectar a las organizaciones, monitorizan y recomiendan planes de actuación para mitigar los riesgos.